Bienvenidos al canal Cuates Tácticos el día de hoy estamos muy contentos puesto que una nueva marca está confiando en nosotros para hacer los reviews de sus productos es la marca Thrustfire el modelo es el modelo 3T6 Pro es una linterna táctica y vamos a ver como viene empaquetada y que es lo que contiene el paquete, así que continúa con nosotros bueno pues vamos a abrirlo vamos a abrir el paquete bueno viene en su caja plástica más o menos para los que saben como viene una pistola más o menos con ese tipo de caja ahora en este caso caja plástica seguramente vamos a tiene aquí dos broches y vamos a ver el contenido ok ok el manualito y dos O-rings como saben nosotros no vemos el manual viene por acá batería viene una extensión que ahorita vamos a ver para qué seguramente es para hacerla más larga y ponerle una tercera batería y poder tener su máximo desempeño con tres baterías tenemos el cable USB a micro USB tenemos un lancer tenemos un cargador de baterías externo también vamos a ver este es para poder conectar el USB al cargador y tenemos lo que viene siendo la linterna la linterna que en este caso tiene voy a poner esto por acá en este caso tiene seguramente dos baterías más o menos le estoy calculando la mitad vamos a ver vamos a ver si es cierto aquí lo que estoy haciendo estoy desenroscando lo que viene siendo la parte delantera de la linterna y aquí viene una batería y dos baterías las baterías están plastificadas así que hay que hay que quitarles el plástico para poderlas utilizar así que vamos a a quitarles el plástico no venía preparado con la infalible spider correcilans mi acompañante de todos los días mi compañera del día a día vamos a ver y pues de una vez esta es la tercera para ponerle toda la galleta para meterle toda la la potencia esta es la tercera y ahora si guardamos esto y vamos a armar esto entonces si bien veo debería de ser lo que viene siendo negativo hacia adentro y luego negativo y que te queda positivo acá vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto y donde vaya jalando a ver vámonos ahí estamos ahora si la linterna vamos a colocarle como les dije y por lo que veo porque como ven no leí el manual y acabo de abrir el paquete no 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 este lo estoy interpretando como voy viendo el contenido aquí como les digo traigo dos baterías ¿verdad? y voy a hacerle la extensión lo voy desenroscando lo que viene siendo la tapa trasera y voy a colocar esto aquí y va la tapa trasera y ahora si le voy a poner la siguiente batería con el negativo hacia adentro y ahora si lo que viene siendo la parte delantera la parte frontal y ahora si te queda aparte de linterna te queda como bastón arma de impacto buenísima ahí está ahí está la wow ahí está la linterna ahora si ya armada con las tres baterías así que continúa con nosotros y bueno la linterna cuenta con un indicador cuando la batería está agotada o cuando ya le falta batería si ven si está prendido todavía en uno de los modos en el modo más bajo pero ya me está indicando que hay que recargar las baterías así que vamos a recargarlas para poderles mostrar los siguientes modos acuérdense que es la marca Trustfire el modelo es el 3T Pro vamos a ver si se alcanza a ver ahí y ahí está la luz el lo más bajo ahora digamos que de la luz y ya de ahí ya no me deja hacer mucho porque no cuenta con la batería suficiente así que vamos a poner a cargar las baterías y seguimos de cualquier forma les digo que pues esta es considerada como una linterna táctica este por la digamos que la extensión puedes utilizarla como arma de impacto ya sea golpeando con con la parte de atrás o con la parte de adelante es construcción de aluminio cuenta con la certificación de de contraaguas dos metros cuenta con la certificación de golpes caídas desde más o menos la altura de la cintura un metro y medio aproximadamente se te puede llegar a caer y no le pasa nada más o menos es el mismo estándar que manejan otras marcas pero bueno continuamos bueno pues ya tenemos las baterías cargadas vamos a meterle las baterías el sistema de carga de esta linterna en particular no me gusta que tienes que sacar las baterías y ponerlas en el cargador externo en lugar de tener algún puerto tipo C o algún puerto de cualquier puerto de carga para no tener que desarmarla sacar las baterías y aparte el cargador tiene dos slots entonces cargas dos baterías y después cargas la tercera batería eso también es algo que se puede mejorar definitivamente pero bueno ya una vez que agarran las tres baterías bueno y el proceso de instalación de baterías como ya lo vieron quitas la tapa trasera y colocas las baterías con el signo positivo abajo o más bien en el lente entonces va positivo negativo positivo negativo positivo negativo terminas con negativo en la parte trasera para poder prenderla ahí por ejemplo está el modo más alto y una vez que tienes digamos que la enciendes con el switch trasero puedes con el switch lateral irlo cambiando de modo al más tenue al siguiente al siguiente y el más fuerte prácticamente y voy a cambiarlo por ejemplo a este uno más abajo del máximo y voy a apagarla y al momento de prenderla se mantiene ese modo en memoria así que voy a hacer lo mismo acabo de cambiar el modo voy a apagar la linterna y voy a volverla a encender y se queda en el modo el último modo que utilizaste y el modo estrobo lo puedes encender o lo activas dejando presionado el botón dejando presionado el botón y se habilita el modo estrobo ¿verdad? prácticamente y para dejarlo otra vez o desactivarlo vuelves a presionar lo que viene siendo el botón lo dejas presionado y lo liberas prácticamente es lo que es lo que hace esta linterna la verdad que se siente bastante bien obviamente para traerla en algún chaleco o tu equipo en cinto etc debe estar muy bien para traerla como everyday carry definitivamente no creo que sea el caso pero si para traerla en el vehículo por ejemplo o traerla como les digo en algún en algún cinto ¿verdad? por ejemplo algún oficial de policía etc alguien que ocupe aparte de arma de impacto que ocupe una cantidad de luz impresionante definitivamente es una buena opción ¿verdad? y bueno les recuerdo que es la marca Trustfire el modelo 3T6 Pro ahí se alcanza a ver vamos a ver y bueno como les digo ahora voy a voy a quitarle la extensión que le pusimos o sea que la voy a trabajar ahora solo con dos baterías entonces le voy a quitar la parte trasera le voy a quitar una batería y le voy a quitar la extensión que se le puso y voy a ponerle el tapón directo atrás y ya la linterna se hace un poco más corta ahora más pequeña trae dos baterías y vamos a ver la luz si es la más fuerte o no ahí es la más la más tenue la siguiente siguiente aquí traes tres modos uno dos tres en el que te quedas igual con el switch apagas prendes se queda en memoria pero si ven trae un modo menos obviamente con más batería pues va a alumbrar mucho más definitivamente vamos a regresar la extensión y vamos a colocar la extensión y vamos a colocar la batería y la tapa de atrás ahí estamos y ahora sí ahí está el modo más tenue segundo modo tercer modo cuarto modo definitivamente con las tres baterías pues tienes ese cuarto modo que hasta se siente caliente la mano así que si da muy muy buena luz y definitivamente puede ser una muy buena opción como les digo para atraer en el vehículo actividades de outdoor o gente de la policía etcétera que pueda traer pues este tipo de equipo en el cinto de trabajo por así decirlo así que bueno bueno pues muchísimas gracias a la marca Trustfire por mandarnos este equipo para su review muchísimas gracias bueno pues muchas gracias por vernos por seguirnos gracias por enriquecer el canal con tus comentarios muchísimas gracias a toda la gente que nos ve que da like que comparte y todo ese rollo que ustedes ya saben hacer muchísimas gracias y bueno la verdad que nos interesa bastante saber qué opinas de nuestro contenido te pido que le des like y comentes me gustaría saber en particular qué linterna es la que utilizas si tienes una linterna adicional a la linterna de tu celular si la usas día a día o si la usas ocasionalmente así que nada muchísimas gracias nuevamente te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video y y y y y